Y era nuestro juez auxiliar, Julio Camacho. Fuerte, fuerte el aplauso también para él. Y bueno, agradecemos a quien viene acompañando a nuestro presidente municipal el día de hoy. Vamos a invitar a nuestro comisario de girada, don Mónico. Sea tan amable, darnos unas palabras de bienvenida. ¿Mátanos de Acuña, profe? Ahí hay gente de Acuña. A ver, fuerte el aplauso para la gente de Acuña. Bueno. Bueno, buenos días, compañeros y compañeras. Aquí tenemos al presidente de Acuña Arroyo, Jorge Martínez. Para decirle que la obra que nos hizo está muy bien. Estamos agradecidos. Y también le voy a decir que el cuartito, tenemos un cuartito ahí también. Queremos dar las gracias por lo que nos ha hecho aquí en El Ejido de la Zorra. Y es todo lo que quiero decirle. Gracias, gracias, Mónica, por tus palabras y agradecimiento de estas obras que el día de hoy se le está haciendo entrega de parte de nuestro presidente municipal. Vamos a invitar también a nuestro Julio, a nuestro amigo Julio, Julio Camacho, juez auxiliar. Aquí estamos con Tony Martínez. Le damos gracias que nos hizo estas obras, el cuartito. Y bueno, pues bueno, le pidemos que sigamos adelante. Y bueno, pues gracias. Muy bien, gracias, gracias, don Julio. Gracias por sus palabras. Creo que estas palabras de agradecimiento de nuestro comisariado y nuestro juez es un alimento para nuestro presidente municipal. Porque él, esos aplausos, esos agradecimientos se los va a llevar por los días que Dios lo deje estar en esta tierra. Buenos días, licenciado Tony. Sus palabras son hechas. A lo largo y a lo ancho de este municipio, usted ha dejado una muestra de las ganas de trabajar, de las ganas de que la gente tenga un beneficio ejidal. Por esa razón, licenciado Tony, nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de usted. Y lo vamos a seguir apoyando y sabemos que usted va a seguir trabajando en beneficio de la gente del campo y de la ciudad. Le damos la bienvenida a las compañeras de la Zorra, de los hombres, mujeres, niños y todos. Y le damos las gracias a usted, licenciado Tony, por el cuartito que nos hizo que lo vamos a ocupar mucho, para el consultorio y por la cancha y pues como quiera todo nos sirve. Y esperamos que nos siga apoyando así para que tenga nuestro apoyo también de todos nosotros, mis compañeras y todos los elegidos. Bueno, muchas gracias. Es muy poco, pero gracias. Bueno, pues muy buenos días. Gracias. ¿Cómo están? ¿Contentas y contentos? Pues imagínense yo. Imagínense yo cómo me siento. Gracias a las autoridades ejidales. Don Mónico, muchas gracias por estirnos aquí en su ejido junto con Don Julio. Gracias por permitirnos estar aquí, aquí en esta comunidad del ejido La Zorra. A Don José, muchas gracias a la señora que también, poquito pero muy, muy conciso, muy preciso lo que usted siente. Muchas gracias por sus palabras. Y bueno, decirles que a mí me da mucho gusto regresar nuevamente. Nuevamente a las comunidades y más cuando venimos y venimos a inaugurar lo que son las obras. Yo agradezco mucho a los funcionarios que nos acompañan, al Profe Cruz que nunca presentamos, que es el coordinador y que es, vamos, lo vamos a tener ahí cerquita porque él está dentro de lo que es el nuevo ayuntamiento que, primero Dios, el 30 de octubre, pues estaremos en la entrega y recepción de lo que es la nueva administración. Gracias a todos. Y decirles que un saludo muy enorme por parte de mi esposa, que ella, pues anda ahorita ocupada porque el próximo martes vamos a tener un evento de la inauguración de la Casa de Adulto Mayor. Entonces tiene algunos pendientitos que está trabajando allá junto con el personal del DIP, pero les mando un gran saludo. Y decirles que para la siguiente semana, gracias. Fíjense, venir con ustedes después de una elección, después de una campaña, la verdad yo no tengo más que decirles muchas gracias. Gracias porque la mayoría de los que votaron nuevamente creen en un servidor. Y eso para mí es muy gratificante. Para mí es muy estimulante y sobre todo de un gran compromiso. El que nuevamente te den la oportunidad, cuando allá hay un trabajo, que te puedan criticar, que te puedan valorar, y nuevamente que te den ese respaldo, yo creo que eso nos compromete a trabajar más de lleno, más de cerca. Y yo les digo, no voy a trabajar más cercano a la gente, voy a trabajar entre la gente. ¿Qué significa esto? Ya tuvimos tres años de experiencia, ya tuvimos tres años de trabajo, y ya sé lo que cada una de las comunidades siente y lo que cada una de las comunidades, qué necesidades tienen. Son muchas, pero vamos a trabajar por aquellas que están en nuestro alcance y por las que estén en gestión, como dice José. Tenemos la gran oportunidad en la federación que va a estar nuestro amigo Juan Espinosa como diputado federal. Y yo sé que él va a estar apuntando mucho para el sur, va a estar apuntando mucho para el doctor Arroyo, y más en estas condiciones que a nivel nacional no se ven tan fáciles como lo pueden ver. En el estado tuvimos esa experiencia y ahora lo vamos a tener en la federación y acá con nuestro amigo Marco. Entonces, esa es la confianza que nosotros el día de mañana les vamos a responder con lo que son resultados. Una cancha, una cancha de este tipo es de gran beneficio. Ese techo, si no mal recuerdo, se los hizo Juan, en la administración de Juan Espinosa, cuando yo era tesorero. Bueno, ahí vamos, ahorita nos pidieron unos juegos. Profe, hay que llevárnoslo, eso como un proyecto, de tenerles unos juegos para que los niños también tengan un poquito de esparcimiento. De verdad, muchísimas gracias, gracias por recibirnos. Gracias por la confianza que nos están dando nuevamente y van a ver que nos van a arrepentir. Vamos a trabajar de manera intensa.